Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Ahorita investigo. Habrá que buscarlo en inglés, eso, pero en español yo creo que no va a estar explicado. Están aquí, ¿no? Consumemos. Y dejamos drones. Me acabo de dar cuenta de que no me he duchado. Soy un puto guato. ¿Estás ideando drones en la oficina octubre? Sí. El arma que más recoil tiene. Yo creo que o la de cero o la... no, la de fama. Las famas de Twitch. El doctor va a apagar la cola. Otra vez, tío. Me está subiendo el puto pin, tío. No, igual. Si me miro ahora te lo meto para dentro de la ventana. Va, ah. Espera, hay alguien, eh. Hay alguien en la sala de la izquierda. Métete por donde está Rexona. A la izquierda aquí encerrado. Es la Solis. Ahí, ¿vale? Está detrás del mueble. Tumbada. Tumbada detrás del mueble. Una flash y fuera, se va. Se va, se va, tío. Se tiró. Está ahí. Está ahí en la otra puesta. Podéis pusearla, eh. Hostia, es el... Es que estamos droneando por personal lo mismo, tío. Entro contigo y abrimos la pared. Está ahí. Ahí en ping hay uno. Aquí, aquí, aquí en ping. Me mata el dog también, tío. ¡A ver, no, por abajo! Es opusión de mierda, de verdad. No entiendo nada. No entiendo por qué hay dos personas droneando lo mismo. No sé por qué hay un drone persiguiéndome. No entiendo, tío, por qué hablo y... Puseamos. ¡Bájala! ¡Ah, qué mierda de pus! Vale, hay uno en la habitación esta de aquí al lado y otro se ha ido para oficinas. No pineis en rojo, no pineis en rojo. El dog se ha ido para... Mira, el Nikko, en default de plan, en el huequito de tu derecha. Ahí al fondo. Ahí está el dog. Mete un 0 si quiere... Bueno, lo que veas. El otro está en bomba, ¿eh? A la izquierda. Sí, lo oyes, lo oyes ahí. Tira 0 si no, ¿eh? ¿Te lo pillo? No le veo, ¿eh? Mete otro 0 ahí al techo. Véalo, ¿lo has visto? A la derecha, en espirales, en espirales. La habitación de espirales. Ahí. Rota, aquí, pin 3. Está en el lobby de pilares. No le vemos ya, ¿eh? Lobby de pilares. Yo creo que se va a la puerta doble. Joder. Vuelve a reventar, ¿eh? Está hecho mierda, es bueno. Tengo, tío, tiene un 0. Está muteado. Puede tirar 40, 0. Sin plantar, tranquilo. Y se va a morir. El último es Capkan. Han abierto una ventana, no sé cuál. Cuidado, ¿eh? Son la cuidad que vas con el bridge. Vente, 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 vente. Creo que... Es que yo creo que voy a pulsar por aquí. No voy a hacer vertical. Ahora te pongo... ¿Alguno me hace el vertical? Voy a mover esto aquí. Espero. Espérate, ¿eh? Dale. Espérate que me lo marco. Echar pulso aquí, ¿eh? Dale. Hay uno aquí. Hay uno aquí en el coche rojo. Hay uno aquí en el coche rojo, sí. Y ahí uno en rotación. El Jaguar está aquí en el coche rojo. Le podéis meter a punto de arriba. He comentado. Coche rojo, coche rojo. Voy para amarillo. Horto, coche rojo. Horto pulse. Acá, maté allí. Amarillas, amarillas. No sé por qué no mirar cámaras el Warden, tío. No te he dicho nada, ya nada. No sé por qué. Que estaba ahí. Oh, mozi. ¿El Warden puede usar cámaras? Yo creo que no. Pasa mucho, tío. La gente que juega personajes agresivos no mira cámaras. O mejor, ¿no? No hay nadie en punto, ¿eh? Ah, bueno. Bueno. Creo que voy yo con la bomba. Hostia, los dos de las dos ventanas. La Jhin, o sea, la Maru que coja el Defu. ¿Dónde está Jhin? Vale. ¿Tenéis drone en punto, no? No. Habrá que jugársela. Vale, dale. Vale. Otro por abajo, ¿eh? Ya, voy a dejar drone. Si sube, si sube. O te dejo aquí el drone por si. Hay tres tíos ahí. No sé si lo he peñado. Hay una clase, hay que tener que darse con ojo, ¿eh? Tiene que haber tirado solo un fuego. No sé para qué tiro dos. Gracias, está aquí. Hostia, perdón. Guardo, guardo, piqueando. Dos piqueando. ¿Defusan, eh? ¿Defusan? No veo, no veo. Mirad amarillas, chicos. Que ha salido un pavo, ¿eh? ¿Defusan? Dos, dos. Me estáis poniendo un poco nervioso, tío, que no matabais al Defuser, tronco. Está en Japón, eh, sí. Sí. Yo lo he peñado al de amarilla. Voy a dejar esto reforzado y me bajo. SMG en mano. Madre mía, esta carta, tú. Bueno, igual a estas se piensan que estamos aquí abajo. O se piensan que voy a jugar aquí encerrado. Aquí no hay más puertas. Aquí está esta. Aquí está esta. Uy, ahora no puedo. Está esta. Está a la derecha de Tetris. Esta puta carta. La habilidad de Solis es que ves los dispositivos electrónicos. Móviles, drones, aces, termites, a la IQ. Amarillas uno, la finca. Not funny esta carta, que no llevo. Vale, me quedan ya pocas puertas. Vamos. Están abriendo aquí, eh. Entran tres amarillas. Están rompiendo aquí las puertas. Un segundo. Ahora acabo de barricar, que viene uno a matarme. Un hombre hecha, eh. Un hombre hecha, eh. Han saqueado cámaras, eh. No casi llegan, hombre. ¿Me podéis mirar una cámara de abajo? ¿Me podéis mirar una cámara de abajo? El puse. Que hay un piper conmigo. Guarden, justo en... Me falta esta puerta, eh. Eh, que quiero canchar uno. En la habitación pequeña, estos. Ah, está aquí, está aquí, está aquí. La finca está ahí. Pasillo, pasillo uno. Está cerrado ahí. Oldeando el pasillo. Por favor, tiro a la finca. En B están. Sí, hay uno en espirales, el otro está en B. Se ha ido para A. Están en la mesa. Están en la mesa. Plantan. Está por aquí, por la escalera, creo. Aquí, en escala el amigo, en pingos. Va con escopeta, ahora pingos. Está roto, ¿no? Te ha puxado, te ha puxado, puxado. Está roto. Vamos. ¡Uh! Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Cómo mola Solis, barricando una planta entera abajo, tío. Madre mía, ¿quién ha tirado esa carta, tío? Me mojé. Bueno, yo creo que son muy buenísimos. No, yo creo que son muy buenísimos.